Están ahí, me oye, me escuchan, me sienten. Bienvenidos todos a una nueva emisión de ¿Qué? de La Loca Te Escucha, así es, programa 334. Sí, programita 334. ¿Qué tal, eh? Después de casi dos años, programa 334 de La Loca Te Escucha. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Hoy tenemos a... ¿A quién tenemos hoy? Tenemos a Dairín Sosa. Sí, hoy va a estar Dairín Sosa con nosotros. Espero que lo hayas dicho bien. A ver, vamos a ver si nos podemos conectar con Dairín Sosa. Hola, Mau, hermosa. Te mando un beso enorme. Hola, Goku. Hola a todos que están ahí conectándose. ¿Cómo están, mis queridos pudines? ¿Cómo estás? Mi Miriam, Miriam. I love you, Miriam. Es un amor mutuo que tenemos, que no sabemos por qué nace ese amor, pero está ahí palpitando siempre, aunque no nos hablemos nunca. A ver, a ver si podemos conectarnos con nuestra invitada de hoy. A ver, ¿cómo es esto? Acá está. Y me gustaría que entiendas que Sánchez Martín nos liberó y volvió a Arnóz. ¿Qué sé yo? ¿Cuándo será? ¡Bienvenida a la Argentina! ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. Ahora sí a las ocho. Ahora sí a las ocho. Pasa que me equivoqué. ¿Eran las ocho mías o las de ellas? Bueno, son cosas que pasan, cosas que pasan. No, no pasa nada. Son cosas que pasan. Bueno, lo que pasa es que yo tengo muchas cosas, ¿entiendes? Desde que Pudín me dejó, yo tengo que encargarme de todo. Ya estoy saturada, ¿viste? Llega un momento, la hora, la da, todo. Ya va, pero ya va. Y tus asistentes, hasta donde recuerdo, tenías no sé cuántas asistentes. Habías hecho toda una entrevista de trabajo. Tenía, tenía, tenía asistente, asistonto, todo, pero no, ¿viste? Me abandonaron todos, es así. Llega un momento que decís, bueno, ya está, 334 programas, ya está, te podés retirar. No, la mina seguía y seguía, no le importaba nada. Así que... ¿Cómo estás, Dairín? ¿Qué haces un viernes, todos los viernes? ¿Qué sueles hacer? ¿Qué suelo hacer? Bueno, mi día se va en trabajar en una oficina y a veces tener pautas de doblaje. Y luego, medio en contra de mi voluntad y medio en contra de esa necesidad de no estar totalmente sentada todo el día, voy al gimnasio. Esa es una etapa nueva de mi vida. Ah, muy bien, muy bien. Y luego, regreso a darle mucho amor a mis perros. Eso es lo que hago un viernes, no es una gran cosa. Ah, bien, está bueno, pero ¿has encontrado el ejercicio este año con el encierro o qué pasó por la vida tuya? Dijiste, vamos a ponernos en formas. Dije que quería estar sana mental y físicamente y llegué y dije, bueno, es el momento. Y me motivé e inicié y dije, bueno, este es el momento, es ahora o nunca. Así mismo. Claro que sí, muy bien. Lo que pasa es que mentalmente uno nunca termina estando sano, pero por eso hay que ir al cuerpo. Es correcto, tal cual, así mismo. Y tú quedas el segundo viernes. Excelente. Y yo los viernes, depende, tengo entrevista y a veces tengo entrevista y a veces tengo entrevista. Es una rutina diferente, ¿no? No, 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 no es solo entrevista, hago muchas cosas, también, bueno, yo entreno cuerpos, no es que entreno mi cuerpo solamente, sino que entreno cuerpos, soy preparadora física, así que si en algún momento necesitas una preparadora física como yo, te puedo entrenar, cuando quieras, funcional estoy haciendo, así que... Y también soy profe de teatro, y bueno, todas esas cosas locas que uno hace en la vida. Y en las oficinas, ¿qué onda? Ah, bueno, me dedico al periodismo, soy periodista. Ah, muy bien. Entonces me dedico a redactar principalmente noticias. Noticias, ¿cómo se llamaría esto? Judiciales, no. Sí, noticias judiciales. ¿Policiales? Ah, judiciales. Totalmente lejos de mi campo, pero es en lo que estoy ahora mismo. ¿Y te gusta redactar? Yo hice la carrera de periodismo un año más, y no me gustó el diario y lo abandoné, lo odié. Me encanta, me encanta redactar. Me encanta redactar, me encanta la parte audiovisual, pero me gusta mucho la parte de la escritura, date cuenta, de hecho, me dedico mucho también a escribir la parte más creativa, yo escribo relatos, tengo varios proyectos de libros que todavía no terminan de nacer finalmente, pero sí, me encanta lo que es la redacción. Siento que es un medio para drenar y desconectarse bastante. Claro. Bueno, pero para que nazca, aprovechá que hay un montón de concursos. ¿Por qué no te anotás en concursos? Yo hice eso. Te cuento que ese es el plan para 2022, ese es el plan para el año que viene, de totalmente comenzar a inscribirme en no uno, sino en cinco, diez, veinte concursos, para no solamente, bueno, si se da a ganar algo fabuloso, pero y si no, bueno, de la experiencia, de que me juzguen, de que evalúan, queda muchísimo más. Claro que sí. Aparte también te encontrás con personas diferentes, y que están en el mundo de la escritura. Está bueno concursar. Yo suelo concursar, de hecho tengo más de doce antologías por concursos. ¡Qué genial! Sí, no tengo mi libro propio, pero por lo menos tengo un libro... No, no, pero tienes que enviármelo. Tienes que enviarme eso, me encantaría verlo. Me encantaría leerlo, de verdad. Soy súper fan de leer a cualquier autor que me pueda nutrir, porque siento que es eso. Y si es latinoamericano, muchísimo mejor. Claro que sí. Y aparte, son muy lindas las presentaciones de los libros también, que se comparte, es muy linda experiencia. Así que te recomiendo que no dejes nada ahí, sino que lo saques. O también subirlos en las redes sociales y que otros también lo puedan leer. Yo hago eso también. A veces subo poemas en las redes sociales para compartir. ¿Qué es eso? Uno quiere mostrar su arte. Tengo un blog dedicado a todo lo que son mis relatos cortos, que es historias y sortilegios en WordPress. Allí pueden ver muchos de mis relatos y, bueno, varias personas ya me han comentado. Y me dedico principalmente a la parte de fantasía, ciencia ficción, realismo mágico, romanticismo oscuro. Cosas así. Muy bueno. Y aparte del periodismo, ¿te imaginabas frente de alguna televisión o algo? ¿O sí o sí te veías más en la redacción? No, yo inicié, como quien dice el periodismo, pensando en la parte audiovisual. ¿Cómo te lo explico? A ver, quería ser la que estuviera detrás de la cámara. Ahora sé el nombre. Quería ser la productora. Y sé diógras. No, no, están totalmente compaginadas y están casadas una con la otra. Porque para poder ser productora tienes que conocer muy bien lo que es el trabajo del periodista en televisión, en radio. Y de otra manera no vas a poder como darle las directrices necesarias y apoyarlo. Entonces, fue como una cosa llevó a la otra. Y cuando no estoy trabajando en la parte audiovisual, que gracias al cielo he trabajado en cine, he trabajado en radio, en publicidad, y en televisión web, entre otras cosas, ha sido maravilloso y ha sido como una experiencia en la que si no estoy como productora, si no estoy como asistente de producción, pero siempre ha estado allí y ha sido un crecimiento inmenso. Pero además de eso, yo dije, no, ya va, tengo dos tareas pendientes, y era ser locutora y actriz de doblaje. Y se dio, y se dio, y fue maravilloso. Bien, pero va, pará, pará, pará. Ya vamos a ir a la pregunta de cómo ha hecho tu doblaje. Esperá que estamos hablando de otra cosa ahora. No me adelantes la entrevista. Ahora soy yo la que te entrevista a vos. No me cambies la estética de la entrevista. Es difícil cambiarse el switch de quién entrevista quién. Es como les estaba comentando a mis compañeros, es la primera vez que me entrevistan a mí y ha sido, como que, por Dios, tengo que cambiarme el switch. Pero aquí estamos, aquí estamos. Me esfuerzo, me esfuerzo. No te preocupes que siempre un buen, ¿cómo se dice?, un buen conductor te guía a lo que sigue. No me seas la productora que ya tenemos a Germán detrás de la producción, no lo queremos echar, pobrecito, desde el inicio que está. Excelente trabajo. Excelente trabajo que hace él. Pobre criatura de Dios, si vos ya lo querés fletar en un día como hoy, no, no es así en la vida. No, 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 para nada, para nada. Así que la primera... No te quiero quitar el trabajo. ¿Es la primera vez que te entrevistan de la vida o te han entrevistado anteriormente en otros lados? A ver, a ver, me entrevistaron tal vez cuando tendría cinco años, tal vez, cinco años, sí. ¿Qué robaste? No, no, estaba en una banda musical, yo tocaba el redoblante, y bueno, era una época muy festiva aquí, una festividad, a ver, creo que era, no me acuerdo qué santo, pero era sobre un santo, y me preguntaron, ¿sabes por qué estás aquí? Y yo, como buena niña de cinco años, no, obviamente no salió en pantalla. Y yo, mamá, me entrevistaron, y respondiste, sí, ¿qué respondiste? Que no sabía. Pero siempre sincera. Pero más allá de eso, creo que... Ah, no, también me entrevistaron como a los 13, y tampoco salió. Pero fue para un periódico, ahí sí respondí bien, pero fui como demasiado técnica. Y fue para la parte orquestal. Estaba en la orquesta, estaban entrevistando a los músicos, todos, cada uno, en plan de, oye, ¿qué opinas de la música? ¿Cómo te sientes como músico? Y yo me puse de una intensa filosófica, que al final pusieron, me gusta cantar, me gusta no sé qué, de todos los demás, y el mío era como cuatro párrafos, y no supieron qué cortar, y yo, bueno, está bien, pero esta vez respondí mejor. En conclusión, no, no. No ha salido algo más allá de esto. O sea que hoy se me va a cortar la entrevista, va a morir mi celular, todo. Estamos esperando eso después de que cortemos la entrevista. No creo, no creo, ya pasó el eclipse, ¿no? No me acuerdo. Creo que es una nueva ahora, no sé, yo ya hasta los astros los he perdido ya. No, bueno, yo estoy totalmente segura de que todo va bien, yo, de hecho, cuando me dijiste, empiezan diez minutos, yo dije, no puede ser otra vez, no puede ser. El carro, ¿por qué? ¿Por qué, Dios, por qué no quieres que me entrevisten? ¿Crees que lo voy a decir tan mal? Y después me dijiste, no, no, me equivoqué yo. Ay, Dios. No, y terrible porque había un tráfico que ni te cuento para llegar aquí. Y yo sí con cara de no puede ser. Pero aquí estamos, contra viento y marea. Me siento como los carteros. No importa que llueva, truena, rampa, ¿qué? Aquí estamos. Siempre presente. Bueno, bien. ¿Qué se puede, entonces? Soy tu primera entrevistadora de tu vida, y va a salir este video, tranquila. Después te vamos a recortar y vas a salir de vos a decir, hola. Hola, soy Dairín, chao. Y eso fue el programa 334 de La Loca te escucha. Gracias a todos los que se han conectado. Un beso enorme. No, y cuando vi que dijiste, o pusiste en tu estado, en tu, en tu, en tu estado, ¿sí? En tu, ¿cómo se dice? Story. Este, es la última entrevista del año. Yo, oh, pero no hay presión. No hay presión. Y yo, ah, bueno, no me puse nerviosa para nada. Aquí vamos. Bueno, bueno, aquí estamos. Encima la última. Bueno, no te preocupes que no eres la última. Hoy apareció otro entrevistador más, así que, soy como la anteúltima. Yo ya quería irme de vacaciones y me cayó otro y dije, oh, la pucha, bueno, ya está. Ya está. Eso fue. El productor, el productor, ¿viste? El maravilloso trabajo de ser productor. No, acá. Ya le dije que basta de trabajo, yo quiero vacaciones. El tipo me manda, me manda, basta. ¿Qué? Cosas que pasan. Pide tus utilidades, ama. Pide tus utilidades. Encima ni me paga. Lo hago por amor al arte. Ay, te entiendo totalmente, créeme. Ahí apareció, mirá. Viste, lo llamamos y aparece, recién. Es como videojus. Sí, lo nombramos tanto que tuvo que aparecer. Dicen aquí, la última no, la última no, es la anteúltima. Es la anteúltima porque ya encontramos a otro que va a ser el último, para que no pierda la esperanza de que se corte algo. Claro, ya no soy la última. El mar karma. Se rompió totalmente, mi maldición, ya. No, no, no te preocupes, Germán. Mira, ve. Viste, él está diciendo, perdón, estudio a mil. No, no, tranquilo, todo está bien. Bueno, aquí estamos, estoy feliz, gracias de verdad por tomarme en consideración por esta entrevista. No pasa nada, estoy muy feliz por estar aquí. Ah, de nada. Bueno, chau. Y que, ah, lo voy a venir. Contame, ahora sí. ¿Cómo nació tu amor por el doblaje? ¿Por qué elegiste esta carrera donde te ibas a cagar de hambre? Si venías bien como productora, que por lo menos algo sacabas de ahí. ¿Qué pasó por tu vida? No, amiga, ya yo venía de una carrera que también era así, que era el periodismo. Así que no había mucha diferencia. No había mucha diferencia. ¿Cómo que el periodismo no da tanto como piensas? Bueno, en realidad, ¿sabes qué? Como todos los niños ingenuos del mundo, pensamos que las comiquitas o toda serie, no sé, los actores o los muñequitos hablaban y decían todo en dos idiomas. ¡Ah, fabuloso! Hasta que un día un amigo, Daniel Sánchez, llega y me dice, Oye, ¿sabes qué? Aquí hacen doblaje, doblaje. Y me dice, sí, doblaje. Y me explica, yo, ay, qué genial, mira, soy súper fan de esta serie llamada Los Justicieros. Y me dice, ¿en serio? Ah, ¿sabes qué? Eso se graba aquí, ¿no? Yo, ¿qué? No puede ser. ¿Se graba aquí? Sí, 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 seguramente a ti te iría genial de eso. Entonces, un buen día, le digo yo a mamá, Mamá, ¿me puedes inscribir a un curso de doblaje? Y mi mamá me dice, sí, sí, claro. Quedó con la misma esperanza de ir a Disney. Crecí, me metí a la universidad, y luego de que me gradué y empecé una carrera, un trabajo estable, pude, finalmente, iniciar mi curso de doblaje. Que fue aproximadamente en 2017, ya aquí hablando un poco más de seriedad, un poco, no mucho. Este fue en 2017, en un momento muy, muy ángido socialmente aquí, pero yo, con toda la motivación del mundo, no me importa, yo voy, es como esta tarea pendiente que tenía después de graduarme, ya me gradué, ya hice cine, ya hice publicidad, esto es lo que tengo pendiente. Y termino mi curso, que lo hice con Franklin Zambrano, y con Liliana Chacón. Y me quedo ahí. Literalmente me quedo ahí, hago mi prueba, me entrenan, hacen entrenamientos, y luego no me llaman, porque obviamente estaba muy, muy, muy jojota, ¿no? Muy nuevecita. Y entro como en un lapsus, yo entro como en un lapsus de, bueno, no, sabes, estoy muy nueva, me da miedo, no, no, o sea, yo creo que todas hemos pasado por eso cuando estamos empezando. Y llego, conozco a una actriz de doblaje, que es una amiga, una eminencia conmigo, llamada Rocío Mayo, quizás la conoces. Y es como mi madrina del doblaje, es mi madrina en ese aspecto del doblaje, y como ella es súper dulce, pero bien enderezada, me dijo, déjate de gafedades, con otras palabras, anda a hacer tu prueba en todos lados. Y yo hice un curso con ella, de actuación para doblaje, y mientras hacía el curso, ella me estaba empujando, muévete, muévete, que tienes que ir a tal estudio. Y así terminé, de una manera insólita, en 2019, entrando como en cinco estudios, seis estudios. Wow. Y no me di cuenta, y ya estaba grabando, y ya me estaban dando oportunidades, y ya estaba en estudios maravillosos, con gente increíble, y yo... Chau. De hecho, mi primera pauta, ni siquiera fue una pauta, fue un casting, me acuerdo yo, para un proyecto venezolano, de actuación de voz, ni siquiera doblaje, y fue increíble, yo así como que, ¿por qué no me das una pauta donde yo llegue, diga mi línea de súper mega extra? Oh, vaya, y listo. No, 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 Dairín, ves, un casting, tranquila, no sé qué, y yo, bueno, normal, hago mi casting, y voy corriendo donde Rocío, Rocío, ya fallé mi primer casting, ¿cómo sabes que lo fallaste? Y yo, no sé, soy nueva, es lo normal, ¿no? Espérate. Y oficialmente, me quedé con ese casting, me llaman, tal vez, y no puede ser, y no conforme con eso, y es de verdad, creo que la anécdota más graciosa que tengo, que me dicen, pero el cliente no lo quiere grabar convencionalmente, lo quiere grabar como, en los noventa, y yo, ¿cómo es eso? Todos los actores grabando al mismo tiempo, yo, yo no tengo ni un mes grabando, sí, sí, grabamos, grabamos todos al mismo tiempo, y yo, ¡fabuloso! ¿Quién está con nosotros? No, no, está gente como, no sé, Ángel Mica, Rubén León, y sí, seguía mencionando gente que tiene como, 20, 10 años grabando, imagínate, mi cara de terror, y yo, ¡ah! Yo nada más, pensaba en, oh Dios, voy a fallar en los primeros 5 segundos, y van a decir, ¡ah! Fue la nueva. ¡Ya no! Luego, ¡no pude! ¡No le retene! Por cosas mágicas del destino, yo llego, y me dicen, no, no, Dairi, el cliente decidió a último momento, después de que ya tenían varias pautas de venta, que vamos a empezar a grabar individualmente, y yo, ¡ah! ¡Qué terrible! ¡No! ¡Malísimo! ¡Malísimo! Y bueno, grabé mi personajito fabuloso, y fue maravilloso hasta el sol de hoy, en los que, bueno, ya me enfrentaba a nuevos personajes, y aquí estamos. ¡Claro! ¿Y cómo hiciste en la pandemia? ¿Qué pasó con la pandemia y vos, y el doblaje? En la pandemia y el doblaje. Eso puede ser el título, un artículo de revistas fácilmente. No me quites los títulos, por favor, no me robes ideas acá. No, mira, en la pandemia y el doblaje, para mí el doblaje fue muy difícil, yo lo hice público, historia y comunicacional, pasé por una crisis de ansiedad, y miedo y pánico, muy natural en la que muchos estábamos viviendo, y los primeros dos, tres meses, estuvo en cero. No grabé, porque yo no tengo equipos en mi casa, y no tenía las posibilidades, de hecho, ni siquiera tengo internet en mi casa, estoy en casa de un amigo aquí, hola. ¡Hola, amigo! Sí, hola, amigo, Daniel, hola. Hola. Este, y fue difícil, fue muy difícil, porque ni en la oficina, ni en el doblaje, ni en nada, en nada, estábamos totalmente en fallo. Entonces, nada, casualmente, me escribió un chico de España, y empecé a redactar a distancia, y era lo que me mantenía medio sobria, porque yo entraba como en ataques de pánico, de miedo, como, incertidumbre, sería la palabra, como, ¿qué va a pasar? Yo voy a seguir grabando, no puede ser que por fin conseguí lo que me gusta, y en lo que, medianamente, empiezo a ser muy buena, así, vaya encaminadita, como tiene que ser, y se para. Eso me tenía terriblemente preocupada. Y me empiezan a llamar de un estudio llamado AGP. Dairín, ¿estás dispuesta a venir a grabar? Te vamos a venir a buscar, tenemos todas las medidas de bioseguridad, vente con tu alcohol, con tus guantes, con tus tapabocas, o no sé qué, limpiamos el estudio, y yo, sí, o sea, ni siquiera, pero sí, ¿dónde vive? Sí. Entonces, les dije dónde me vivía, me vinieron a buscar, y fue increíble, de verdad, fue increíble, poco a poco también, se fue, incluyendo otros estudios, como IDS, cual otro, sé que habían dos, tres más, y estuvieron súper pendientes, de verdad, por lo menos varios estudios, sí fueron como muy considerados en eso, otros, en medida de las posibilidades, que ellos tenían, nos ayudaban, nos decían, bueno, sabes, a tal hora, a cual hora, si no, graba desde tal estudio que estás, y me lo envías, y así, pero así fue como me fui activando nuevamente, en el doblaje, durante la pandemia, y se me acaba de caer un audio. Sí cayó, pero, sí, este, pero así fue como me fui activando, poco a poco, de hecho, creo que todo fue tomando la misma dinámica, de que se fue como, paulatinamente, este, activando todos, nos fuimos incorporando poquito a poco a los trabajos, con miedo, con tensión, con mucha resguardo y seguridad de que nada nos pasara, y aquí seguimos poco a poco, ¿no? Pero ya está mucho, mucho más activo, ya está mucho más activo que, por lo menos en 2020, estamos con las mismas medidas de seguridad, pero como que hay un poquito más de confianza, de bueno, ya sé cuáles son las medidas que tengo que tomar, y entonces ya puedo ir a trabajar así, así, o así. Claro. Acá dice, bueno, a Aura Camaño le pasó algo parecido por el tema del internet, que pidió grabar por estudio, sí o sí, para terminar muchos proyectos, porque no podía ser, sí, me imagino que sí, y a muchos que han pasado, y ¿pensás en algún momento hacerte un home studio, estás guardando? Por supuesto, por supuesto, sí, y sí a las dos preguntas, sí me quiero hacer un home studio, y sí estoy guardando, también estoy tratando de solucionar los problemas de internet que hay en mi casa, bueno, pero eso ya escapó un poquito. ¿Pero qué es tema de señal o es tema de internet de allá, que es un desastre? Es tema de la empresa que, no sé, un día simplemente desapareció el internet, y yo en pandemia, literalmente, y me quedé como que, bueno, ¿y cómo soluciono? Pues sí estamos solucionando poco a poco, pero todavía nada, ya van dos años, 2020, 2021, sí, 2021, y ya estamos para 2022 ya. Y nada, bueno, ¿cuál no tienes a tu amigo? ¿Qué te parece? Sí. Pobre. No, bueno, en cuanto a la parte de internet, si congénero, o creo a mí, home studio que estudia para el año que viene, dios mediante, el tema del internet sería lo de menos en cierto aspecto, porque tú terminas tu trabajo y lo pones en un pendrive y me voy a la oficina y lo envío, ya. Pero cuando estaba en ese momento en el que no podíamos salir por el miedo o por lo que sea, ya era otra cosa, era así como, bueno, no sé qué voy a hacer, era más complicado. Claro. Me imagino que sí, dice acá, bueno, aquí son ya 12 segundos de diferencia en recepción de la transmisión. Ah, o sea que nos estás viendo más atrasados, sería, ¿no? Algo así. Él todavía se está riendo. Él todavía se está riendo de mis anécdotas. Guau, bien. Cuéntame, ¿cuál fue el primer personaje que te dieron? ¿Quién fue la persona que te dio esa oportunidad? Ok, hablas de personaje fijo, ¿cierto? Hablas de personaje relevante, ¿verdad? Ok, creo que fue, creo que fue IDS, mi primer personaje fue Deja, en el Club de los Aventureros, no, mi primer, sí, sí, este fue mi primer personaje relevante, el Club de los Aventureros de ella, donde era la protagonista y la narradora. Era un, una serie de, unos niños de 10 años aproximadamente, 12, 8, en los que básicamente hacían aventuras en el bosque, acampaban, conocían islas, Galápagos, no sé qué, toda esa vida que no tuvimos de infancia, esa. Entonces me tocó hacerla, ella era, ella es súper dinámica, súper, hiperactiva, hablaba, súper rápido, era así como, hola, soy yo, y yo así, caray, ya va, ya va, ya voy, ya voy. Entonces me tocó ese golpe de suerte, al mismo tiempo de experiencia, en el que aprendí mucho de ella, y aprendí mucho de la gente que me, que me guió en ese camino. Posteriormente, gano un casting, creo que a medida, eso fue casualmente, ese año en pandemia, de hecho fue más o menos para lo que fui a grabar. Luego voy a IDS también, y grabo en, ahí mismo, y gano a, Lola Calle Hudson, ella es una niñita, de hecho el casting, era un capítulo de ellos que era, en la casa de los estornudos, y yo, wow, esto es muy actualizado, está hablando del COVID totalmente. Es una niñita súper empoderada, tiene cinco años, pero le estaba dando clases a la mamá, al papá, no, no, eso no se hace así, no sé qué, eso fue increíble, me gustó muchísimo. Y ya luego, ya yo venía grabando, considerablemente, en una casa que todo el mundo conoce, llamada, etcétera, pero el señor Walter, ya ve mi mejora, ya vía, va viendo que, estoy poniendo cada vez más empeño, más corazón, y me dice, ¿sabes qué? Vas a ser tal personaje, y fue Roxy. Sí, fue Roxy. Y yo, ay, mira, Roxy, no sé qué, no sé cuánto, que compartí con Durazca, que era la Roxy grande. Él me dice, no, no, es que eres tú, es la voz agudita, es todo tú, es súper hiperactivita, y yo, ah, ok, todo el mundo me ve como hiperactiva, ¿por qué será? No sabemos. Posteriormente, sí, posteriormente me mandan a hacer a Nubecín, Nubecín, sí, eso no fue ni siquiera por casting, eso fue así como, ena, tú haces unos niños, tú tienes un timbro de niño muy bonito, dale, dale, y yo, ok, este, gracias a Mel, que fue el operador que me atendió allí, cuando estábamos grabando Nubecín, salió, y salió, bellísimo, yo vi el producto y me quedé, wow, no parece que, te haya hecho sufrir durante toda la grabación, pero, gracias a eso, a esos pasitos que fueron fidando poco a poco, de repente, llega Cindy, Cindy es una niña como de, cuatro, cinco años, que, está en la edad de hilar historias, como que, de repente, te está contando, y fui a la escuela, con mis amigos, por cierto, mi amigo tal, tiene un cocodrilo, y en la escuela, no sé qué, dice las historias, y las dice, rarísimo, mira, aquí está yo, Jorba, el que dice, sí, así es, porque me ha visto grabarla, y de la nada, empieza a cantar, ah, eso es podrilo, de mi amigo, cualquier cosa, de la nada, y era como que, wow, me encanta, un ratito, sí, sí, creo que sí, y, nada, pasa el tiempo, pasa el tiempo, entre tantos otros personajitos, que, me dieron como forma, que fue, Ana Julia, Yanka, y cualquier otro personaje, como que fue la escalera, hasta llegar a, Calamarina, que creo que es el reto, hasta ahora, más grande que he tenido, que, esa me la gané, literalmente, en un casting, esa, yo voy a, etcétera, a una pauta regular, a mis mil grupos, a mi, mujer dos mil, mujer dos mil, y me dice el señor Walter, vente que tienes un casting, y yo, ¿qué? Sí, sí, tienes un casting, y yo, a darle, voy a mi casting, y mi señor Walter, me dice, este es el casting de tu vida, si lo pierdes, no sé qué vas a hacer, y yo, ¿qué? Sí, 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 es que esto, es que, eras tú, eres tú, y yo, ok, impresión, no, sí hay presión, y qué, no, no, no hay presión, ¿verdad? No, no, sí hay presión, tienes qué, y yo, ok, fabuloso, entonces, nada, yo llego, hago mi casting, desilusionado totalmente, yo, porque dije, no, salió horrible, no me gustó, bueno, vamos a ver, ya, qué caramba, o sea, dale, vamos a ir a mi casa, desilusionada, pasan las semanas, y cuando pasan las semanas, en una de esas, el señor Walter me escribe, ni siquiera me escribe, me pasó un audio, de irín, llegó el resultado, y me envía dos audios, o sea, me envía ese, y todavía, me dice yo, sí, Juan Cara, ajá, ¿qué pasó? ¿qué pasó? bueno, niña, eres calamarina, y yo, ¿qué? no puedo ser, había visto grabar a Alfonso, había visto grabar a gente como Chica, el amigo, por cierto, y, yo dije, no, ¿cómo, ¿cómo yo voy a ser calamarina? y es la hermanita de Patricio, Dios bendito, volví, y yo, bueno, nada, grabo, mis primeros capítulos, le doy, le doy, le doy, y, ¿qué? estrenó, estrenó en noviembre, me quedó en mi casa, viéndolo, y yo, todo bien en shock, no puede ser que estrenó, esto de verdad salió, sí, sí, claro, o sea, ¿qué esperabas que pasara? me dicen en mi casa, yo, no sé, es que, es que en mi mente hubo como un lapso, en el que no, no asumía que eso iba a salir, en televisión, sí, sí, ahí está, míralo, yo, sí, lo miro, lo miro, y bueno, o sea, ha sido, ha sido divertido, Calamarina ha tenido muchas, muchas facetas, Calamarina es la productora del show de Patricio Estrella, su hermano mayor, y, bueno, creo que por ahí más o menos venía el chiste de que el señor Huerto me dice, es que eres tú, hiperactiva, dinámica, productora, empoderada, ¿qué más? sí, este, empoderada al punto de que le dice a Patricio, no, 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 la cosa no es así, va a ser así, 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 y si no, se hace igual así, he visto varias, en varias facetas de Calamarina mientras he ido grabando, desde, verla, medio molesta, así, como, empezando muy tierna, y luego como que, tal cosa, no sé qué, y vuelve a la ternura, como, ¿entendiste? y así como que, ah, ok, pero sí, me he conectado mucho con ella, este ha sido como el personaje, entre comillas, más fuerte, y digo entre comillas, porque, siempre hay personajes mucho más complejos, mientras vas avanzando, mientras te dedicas, por ejemplo, en películas, en series, en live, principalmente, o sea, de personas, suelen ser más complicadas, porque no tienes la herramienta de, bueno, la caracterización, ¿no? sino que suene a persona, no a muñequito, ¿no? Claro, y decime, ¿cuál fue? No, no, está bien, esto es para escucharte, soy la loca que te escucha, no la que habla, querida, y decime, ¿cuál fue el personaje que más te costó doblar hasta ahora? ¿Qué más me costó doblar hasta ahora? Guau, a ver, a ver, pienso, pienso, ¡ah! Creo que ha sido, oye, una vez me tocó hacer un bebé recién nacido, sí, me tocó hacer el llanto del recién nacido, y fue como, ok, me van a mentalizar, soy un bebé, soy un bebé, soy un bebé, y la gente, estábamos como en una especie de grupo, y yo, no me miren, y si me miren, no me hablen, porque estaba yo, porque tengo, o sea, mi registro es bastante agudo, y yo, ok, lo voy a dar, le voy a dar, no, no, o sea, no te voy a decir que no, bien, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, siempre sí, lo hago, y cuando abro los ojos, se me queda mirando como que, y yo, ¿qué? ¿Qué hice? Era totalmente un bebé, yo, sí, pero no me pidas que lo repiten. ¿Lo grabaste o no lo grabaste? Exacto, así que, si no lo tienes, ya, se fue. Creo que, perdí la inspiración. La otra oportunidad es que, una vez me tocó hacer, una reina zombie, era una película zombie, como estilo bajo presupuesto, ¿sabes? Y la, me llama el dueño del estudio, mira, este, vente, vamos a grabar otra cosa, porque ya yo estaba por irme, ya había grabado lo que me tocaba, vente que estábamos por ir, te tocó algo adicional, ¿cómo que me tocó? Si ya, ya, ya salí, pues, no, 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 te lo acabo de asignar ya, y yo, ¿qué? Sí, sí, es que no está, no está en banda, y alguien tiene que hacerlo, y yo, ok, está bien. Estábamos cuatro personas, así, frente al micrófono, y ellos haciendo sus sonidos guturales, de zombie, tú sabes, ¿no? Y, cuando yo oigo la reina zombie, eso era una cosa, ajá, creo que te estoy escuchando, ahí estoy, ajá, es el internet, no sé, sí, no sé cuál es la película, porque he estado casándola, le pregunté al chico, y me dijo, oye, se me olvidó, pero te la voy a buscar, si me acuerdo, te lo digo, porque también la estoy buscando, era un sonido rarísimo, así, y yo tuve que cerrar los ojos, quienes estaban conmigo, me dijo, fue toda una experiencia verte, de verdad, escucharte y verte, fue toda una experiencia, y yo, me imagino, yo tuve que cerrar los ojos, porque si no, no iba a poder, porque como la chica, no era que movía los labios, sino que los tenía sellados, era como, bueno, por el lipsync, no me voy a preocupar, no, no era ni madre, era una película, de zombies, estilo bajo presupuesto, de hecho, habían modelos, en fin, o sea, eso fue, a finales de 2019, ya, te la voy a buscar, te lo juro que te la voy a buscar, Germán, que me está diciendo, animada, no sé qué, la voy a buscar, hay que verla, hay que verla, fue una de las cosas, fue una de las cosas, como más difíciles de hacer, porque era, era, era meterme en ese aspecto de, ay, y me movía, para poder hacer el sonido, de verdad que mis compañeros, yo abro los ojos, ni siquiera era como, el gesto de cuando grabé el bebé, sino así como, y yo, que, no, no, nada, nada, es que fue una experiencia, mirarte grabar eso, yo me imagino, creo que ha sido, lo más difícil, en cuanto a caracterización, ahora, en cuanto a, creo que, lo más cercano a sonar, muy, muy realista, muy a, personas como tú y yo hablando, creo que ha sido, en, ¿dónde fue? Creo que, hay varias, hay varias en las que, cuando justamente estaba iniciando, cuando estaba iniciando, hubo muchas en las que, me costaba, me decían, suenas comiquita, suenas comiquita, y yo, ok, ok, entonces, o si no, me decían, es que no suenas adulta, y yo, es que estoy usando mi voz natural, sí, pero no suenas adulta, y yo, pero yo soy adulta, sí, sí, pero es que no, no suenas, y yo, ok, te la pongo más grave, y él, sí, sí, yo creo que la pones más grave, y yo, ok, y así iba, era como que lo más, difícil en un principio, en lo que me tuve que adaptar. Buenísimo, le mandamos un beso enorme, que está conectada ahí, Darda, Darda hermosa, hola Darda, lo vio, lo vio, gracias por venir, yo siempre, yo siempre la jodo a esta hora, y anda en pijama, así que le mandamos un beso, al pijama de Darda, y a ella, que tan pijama, ¿has trabajado con Darda? ¿tuviste la oportunidad? Por supuesto, por supuestísimo, Darda es un amor, y yo la adoro, y es un bochinche total, cuando nos juntamos Darda, o cuando nos juntamos con Duraska, o cuando nos juntamos con Febres, creo que, es un bochinche con muchas de nosotras, cuando nos juntamos, muchas veces estamos en los estudios, y nos dicen, chicos, bajen la voz, están grabando, y yo, sí, 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 empieza la risa otra vez, porque, no sé, porque las anécdotas de pasillo, porque yo estaba grabando esto, y me pasó esto, no puede ser, en serio, y cositas así, o, de repente me dicen, ¿sabes que me acaban de matar otra vez en tal lado? y yo, ¿otra vez? Sí, otra vez, y yo, no puede ser, ellos saben a cuál serie me estoy refiriendo, pero sí, no, claro que el que he trabajado con ella sabe que lo adoro, todos estamos en pijama, ¡yo no! Yo no estoy en pijama. Ahí también está Marfer González, te mandamos un beso Marfer, que estuvo también aquí en la... qué bella. Contame, ¿qué te da a la gente que quiere hacer este mundo loco del doblaje? ¿Qué le recomiendas? Guau, lo primero que les recomiendo es que se preparen, no solamente con los cursos, sino que si tienen, si tienen la oportunidad de ingresar a algún curso de teatro, a alguna escuela de canto, o lo que tengan posibilidad para trabajar un poco más la voz, sería increíble, porque les va a dar muchas más herramientas, les recomendaría que escuchen mucho doblaje, no solamente de su país, de todos, porque creo que todos tienen algo que para aportar, de verdad. tenemos la costumbre de escuchar mucho el doblaje nacional, en mi caso, o escuchar mucho el doblaje de México, porque es el que más hay, y ciertamente es el que dan en su mayor parte la pauta. Pero Argentina, hay, creo que en Paraguay, hay muchos países que están marcando la pauta ahorita, porque están innovando, están preparándose, entonces yo diría que escuchen mucho doblaje de todo tipo, que vean mucho tipo de, no sé, de lo que sea, si ves anime, si ves series animadas, si ves películas, si ves novelas, si ves doramas, si ves cosas turcas, si ves lo que sea, mira mucho cómo lo doblan, ay, que bella, yo también te adoro, Maffer, vean mucho cómo le dan la vuelta, ay, mira, ella lo hizo así, si ven, si viste una película y de repente la redoblaron, óyela, óyela porque algo le tuvieron que haber agregado de más, mira, o quizás no de más, pero le dieron como otra vuelta, otra intención, ay, mira, se lo pudieron solucionar de esta manera, escuchan mucho, porque a veces nos quedamos en el aparato de, es que me da pena, es que no sé, es que no sé dónde empezar, a veces podemos empezar oyendo, oyendo mucho, yo tuve la facilidad hasta cierto efecto de que ya yo era músico, yo cantaba, y tenía mis herramientas para defenderme, precisamente por eso terminé haciendo mis cursos de actuación para doblaje, porque yo dije, ok, tengo esto, y ya tengo la base de doblaje, pero no me siento completa, porque siento que me faltan las herramientas para poder interpretar un personaje, entonces fui y dije, quizás no tengo el tiempo para hacer teatro, que es lo ideal, pero quiero tener la posibilidad de tener esa herramienta, y así fue, ojo, no te haces un actor de a la primera en dos días, tres días, no, es con la práctica, es escuchando a los grandes, es escuchando a gente que ha estado en tarima, en televisión, en lo que sea, pero sí significa que le estás poniendo tu granito y te estás convirtiendo en uno, es lo que considero. Buenísimo. Muy bien, bueno, ahora tenemos el horóscopo de Harley Quinn, ¿qué eliges? ¿Rojo o negro? Le voy al... negro. negro, del uno en seis, del uno en seis, cuatro, siempre cuatro, cuatro, uno, dos, tres, y felices los cuatro siempre, muy bien, te ha tocado la práctica, que tenés que trabajarla y no sé por qué, pero, te ha tocado la fe, ¿qué pasa con la fe en estas navidades? La estás perdiendo, vuelve a la fe. Creo que es más como estoy ganando fe en mí, estoy ganando confianza, y es lo que me ha dejado este año. Como te mencioné, estaba trabajando interna y externamente, en el gimnasio, estaba trabajando todo lo que es la meditación, y muchas otras cosas, muchos de los que me conocen saben que soy muy espiritual, yo también lanzo mis cartitas, bellas, bellas, pero, dije, o sea, me di cuenta que estoy ganando mucha confianza en mí misma, estoy ganando mucha autoestima, estoy ganando fe en mí, que es lo que me faltaba, y por lo que muchos operadores y muchos compañeros de WM, decían, es que te tienes que tener confianza, ¿sabes? Tú también vales. Y este diciembre es como que, oye, no estoy súper empoderada, pero siento que estoy donde tengo que estar, y estoy logrando lo que tengo que lograr, gracias a Dios. Muy bien, excelente. Bueno, a ver qué te dice el mensaje del universo, del 1 al 22, ¿qué dice? Al 22, 14. Sí. 14, muy bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, y 14. Mirá, te tocó la India. Ok. A ver, ¿qué dice la India esta? Dice, paciencia, instrufección, intuición. Es tiempo para calmar la sanidad, tomarse un tiempo de meditación, e introversión, y rever lo que realmente sentimos hacer, decir o pensar. La intuición espera ser escuchada, solo queda tomar contacto con ella. Deja fluir tu percepción. Bella, bella, hermosa, me encanta. ¿Ves lo que te estoy hablando? Está todo conectado. Muy bien, bueno, vamos a jugar rapidito. Del 1 al 22, decir cualquier cosa. ¿Rojo o negro? A ver, del 1 al 22 escojo el rojo esta vez. Muy bien. Bueno, ahora me vas a tener que contar, ¿cómo conquistaste o cómo te conquistaron? ¿Cómo conquistaron? A ver. Wow. Ay, él está conectado en el live, creo. ¿Cómo me conquistaron? A ver, ¿cómo conquisté? Creo que más fácil, más fácil cómo conquisté, porque él suele decidir que fui yo. fue en la universidad, fue en la universidad, y, mira esto, mira. Ok, fue en la universidad, y, creo que fueron, él no era de la ciudad, era fuera de la ciudad, de las aledañas de la ciudad, entonces, nada, yo le fui mostrando poco a poco la ciudad, fuimos saliendo, y, poco a poco fui teniendo como más detalles con él, de repente, le he dado un detallito, a veces no era un detallito, a ver, material, sino, oye, te ayudé con tal cosa, sé que vives muy lejos, o de repente le traía una bebida caliente, porque hacía muchísimo frío cuando estudiábamos, porque estudiábamos a las 7 de la mañana, y él estaba a las 6 y media, o de repente, él se iba muy tarde, y era como, mira, no te preocupes, yo te adelanto esto o aquello, y estudiábamos juntos, estudiábamos juntos en la universidad, terminamos conversando, en Hotmail MSN, imagínate, conversábamos muchísimo, él una vez me dijo, eres toda una caja de sorpresas, porque ciertamente se enteró de que yo estaba en la orquesta, de que tocaba el clarinete, y otras cosas más, y fue así como, wow, increíble, y poco a poco, fuimos conectando, y cuando nos dimos cuenta, ya había pasado un año en eso, y él, o sea, me declaró a mí, antes de que yo tuviera la oportunidad, y yo iba en plan de, de por lo menos decir algo, si no me moría de pena, yo le había comprado ya una torta, o un trozo de torta de cumpleaños, con una de estas velas de chispas, y en ese momento, llegó, me aportó, y se me declaró, y yo me quedé como, así fue, pero me tocaba a mí, así que yo creo que fue, yo creo que fue mutuo, en ese aspecto, fue mutuo, fue muy bonito, y fue mutuo, pero sí, me tocaba a mí, pero aquí estamos, 12 años después, un montón, muy bien, bueno, ahora te toca presentadora, vas a tener que presentar el programa, La Loca te Escucha, ¿sabes? me acabo de sentir como cuando te dijeron, ¿tienes una entrevista? ¿qué? ¿y trabajas también de periodista? sí, trabajas también de periodista, yo también trabajo de periodista, hermano. estábamos acá jugando, me vas a tener que hacer, la presentación del programa, La Loca te Escucha, ya. Ok, 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 este, La Loca te Escucha, normal, ok, ok, me siento como en las clases de improvisación, ok, bienvenidos a La Loca te Escucha, este es el programa en que La Loca te va a escuchar, te dirá tus predicciones, y, por supuesto, te va a contar muchas cosas interesantes, así que, ¿qué esperas? ven, conéctate con nosotros, y disfruta el momento. Arroba, pini, era más fácil antes, antes de que me robaran la otra cuenta, pero bueno, es lo que pude rescatar. Bien, ahora te tocan, niñez, cuéntame, cuéntame alguna anécdota de tu niñez. ¿Alguna anécdota, ejemplo, qué tipo de anécdota quieres que te cuente, porque hay muchísimas? La que vos quieras, la que recuerdes ahora en este momento, cuando yo te digo niñez, ¿qué te hace pensar en la niñez? Creo, creo que ya tengo, tengo como dos, tengo como dos, entonces, a mí no me da pena contar esta, y, creo que si mi mamá está escuchando, va a decir, por Dios, Ayrina puede ser, por cierto, si la pronunciaste bien, estando en el preescolar, mi mamá es educadora, y también me daba clases, y, me encantaba el desayuno que ella me preparaba, de hecho, era un desayuno muy, muy simple, era un pan, mantequilla, jamón, y, creo que quesito, o sea, era algo muy simple, pero no sé, el ingrediente mágico del amor de mamá, a mí me encantaba como ella lo preparaba, más nadie lo preparaba como ella para mí, y una vez, un niño, un niño llegó, y agarró el pan, mira mi mamá y dice, oh, por Dios, agarró el pan, así, con la tijera, agarró el pan, con la tijera, y, dijo, ahora es mío, y yo llegué, me paré de mi sillita, de estas sillitas mínimas, mitad plásticos, mitad metal, no sé si de las vistas en su momento, los noventas, sí, y, yo dije, eso no es tuyo, es mío, ya, pam, y lo que yo, con la tijera en la cabeza, muy bien, bravo, excelente, la otra cosa que recuerdo así, y que también me va a hacer reír mucho, es que, estando muy niña, yo era, hiperquinética, era muy, 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 hiperquinética, entonces, me fui al parque, y mi mamá me decía, por favor, no des vueltas en las columpios, ¿sabes? Girar la, la cadena, para que tú hicieras así, y yo, sí, sí, no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, obviamente no lo hice, muy mal por mí, si me están viendo niños, no lo hagan, este, bueno, por no hacerle caso a mi mamá, yo me fui a agarrar, porque sentí que la cadena iba a girar muy rápido, y, termino de girar, y cuando me levanto, me sacó la camanita de allí, me había quedado sin uñas, completamente, me estaba, o sea, era jugo de tomate entera, yo, sangre, 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 y fui corriendo, y había una muchacha, vestida de blanco, no tenía nada que ver, pero yo, en mi inconsciencia de niña, me estaba en la ingenuidad, para mí, estoy hablando de enfermera, por favor, cúrame, que mi mamá no sepa nada, cúrame, por favor, por favor, que mi mamá no sepa nada, la muchacha me dijo, ¿dónde vives tú? Me llevó al piso, porque era el mismo edificio, me llevó al piso, y me dijo, señorita, por favor, no la vaya a regañar, ella está muy arrepentida, ella, se sacó la uñita, y yo así, mamá, la enfermera me curó, y yo, no me había hecho nada, obviamente, nada, mi mamá terminó mirándome así como que, muchachita, respirar, ¿qué te dije yo? Y yo, yo no sé, creo que serían como las dos anécdotas de mi niñez que recuerdo en el momento. Muy bien, excelente, ¿tenés algún objeto cerca por ahí? ¿Sí? Bueno, agarra uno, cualquiera, agarra. Muy bien, vas a tener que hacer la, de vendedora pública, venezolana, de ese objeto. ¡Ah, súper fácil, se lo ofrezco a todo el mundo! Súper fácil, porque se lo vivo ofreciendo a todo el mundo. Ya voy a desconectar los cables, ajá. Para los apagones, para todo lo que vive Venezuela, llévate tu powerbank, de 4, 3, hasta 5 cargas, 20.000 mecamperios. Llévatelo ahora, es la promoción, es diciembre, Black Friday, todo eso y más. Además, ¿ves esto? También tienes, una lucetita, para tus momentos más complicados. Llévatelo ahora, promoción bebé. Muy bien, excelente. Muy bien. Dairín, se nos acaba el tiempo, déjanos tus redes sociales, te mandamos un beso enorme, gracias a todos los que se conectaron, esto fue el programa La Loca Te Escucha 334. ¿Viste? El 4 es en mi canal. Mis redes sociales son arroba daisp24, en Twitter, en Instagram, y en Facebook me puedes conseguir como Dairín Anaís Sosa Pérez. Además, pueden seguir mi blog de relatos cortos, que es historias y sortilegios, arroba, este, punto wordpress, punto, esas son las redes sociales activas que tengo. Muchas gracias, Maynita. Me encantó. Gracias a vos. Disfruté muchísimo. Y no se cayó la entrevista. ¿Te puede despedir, Palamarina Estrella? ¿Se puede decirnos algo? ¿Eso fue el show? Claro, ¿cómo no? A ver, ¿dónde está el micrófono? Este fue el show de Maynita Filipina y La Loca Te Escucha. Así que no te pierdas este show y el de mi hermano tampoco. Adiós. La basurela, todo fue increíble. ¡Chau! ¡Adiós!